Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y estamos de vuelta En Free Fire con Francisco Hola Francisco Hola Mike como estas? Oye ya para las presentaciones podrías haber venido aquí cerquita No? Mira que que. Es que Se me ha muerto el gato ¿Qué pasó con el? Es que no me quito conocer No lo has caído bien, ¿tú eres más de perros o de gatos? Yo soy más de perros Ah, por eso es A ver, la cosa de chicos es que hemos estado intentando grabar antes un poco de Free Fire con Flex Pero se ha quedado sin balas y no hemos podido hacer más ¡Fleks! ¡Ya voy, Flex! ¡Ya voy! ¡Confía en mí! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No! ¡Su amigo! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Fleks! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Date atrás, Flex! ¡La sartén! ¡El de la sartén! ¡La sartén! ¡No tengo olas! ¡Pero qué! ¡Dale tú! ¡Dale a puños! ¡No! ¡No tengo! ¡Corre! ¡Júrame! 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 Así que en el vídeo de hoy, Francisco va a ser el sustituto de Flex y bueno, hemos estado pensando sobre cómo traer Free Fire al canal que por cierto, lo voy a alternar con todos los demás juegos Con Robles, con Minecraft, no voy a dejar de subir otras cosas por Free Fire ¿Qué, qué, qué? ¿Aquí hay gente? ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres ahí gente? Sí, sí, en la casa, en la casa Voy a ayudarte Y bueno, la cosa es que después de plantear cómo subirlo Hemos pensado que la mejor forma de subirlo es Tratando de hacer buenas partidas y no haciendo el tonto Aunque aún así, aparte de buenas partidas Va a haber recopilación de juegos en momentos Momentos Troll y de todo Habrá fails, pero vamos a intentar jugar bien ¡Aquí! ¡Oh, lo tengo! Y entonces jugar bien implica muchas veces Concentrarse en la partida y no tener una conversación Tan fluida o tan buena, pero bueno A ver que se puede hacer, oye, nos están disparando en otro punto Cuidado, cuidado, cuidado Si, si, estoy disparando en 255 ¿En 255? Vale, veo Me siguen disparando, ¿cómo me siguen disparando? Pues si tengo para curarme, pues aquí me quedo Pero Frank, cubrente que te están disparando A tres, a tres en la ventana, a tres ¿Dóndeis atrás? Ah, vale, ya lo veo ¡Eh, que son dos, son dos, son dos! Vale, uno al suelo, uh, me han dejado tocarísimo, eh Me curo, me curo, me curo Sí, sí, ya sé que son dos y están curando Mejor me voy de aquí, eh, aquí tengo todas las de perder Sí, sí A ti te hará mucha gracia, Francisco, como tú no eres El que se tiene que enfrentar a todo el mundo ¡Aaah! ¡Que leches! ¡Que susto! Bueno, pues Lo que decía, chicos Vamos a intentar hacer una partida decente Si vosotros veis que no es lo que busquéis en el canal Que queréis que sean solo momentos randoms Y divertidos y graciosos, me lo dejáis por los comentarios Y yo me adapto, pero vamos Creo que todos queremos ver unas partidas así épicas O al menos alternar, ¿no? Entre lo que son momentos como el de antes De fail épico con susto Y partida buena Ha estado buenísimo No veas el susto que me he llevado, eh, de verdad Es que no sé que ha pasado Es que no sé que ha pasado Que el tío estaba ahí delante Pero como venía despacito, tranquilo Pues no lo ha, mi mente no lo ha procesado Se pensaba que era una mesa, o no sé Y repite dicho ¡Dios! Y me ha asustado ¿No ha caído nadie aquí? No, creo que no Es muy poco usual, eh, en verdad Ah, pues vaya Yo salto aquí porque creía que aquí saltaba todo el mundo Venga, pues terminamos de lootear Nos pillamos un coche Y nos vamos de aquí echando leches A buscar a gente Se ha dicho Yo creo que, mira Por encima de la montaña es donde más mal estar, eh Ah, es que se les sobe la fama o algo Sí Les gusta estar arriba Aquí, aquí, aquí Vamos Oye, pesas mucho, ¿no? Es verdad que este auto es súper lento Sí, o tú tienes que hacer dieta Eh, pero no bajes la montaña No decías que la gente caía arriba No, o sea, bueno Decídete, ¿no? Tú, aquí va a caer gente, segurísimo Entonces dices que en este pueblo hay gente, eh Sí A lo mejor se han ido ya, eh Eh ¿Bueno? Igual. Pues creo que te confundes, eh ¡Van a estar en las montañas! No. No viene mal echar un vistazo Sí, no Si echar un vistazo no está mal pero yo creo que esto está más de cierto que la fiesta de cumpleaños de Minecraft.exe Están subidos a un tejao tío Tengo francotirador En el tejado de una casa, en 330, al fondo Lo baje, lo baje Ah, vale, buena, buena Había sido por rematar No, 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 se metió Vale, hay que tener cuidado, que eran dos, eh Estoy viendo, pero no se asoman Yo voy tomando ángulo, yo voy tomando ángulo Vale, pues yo me voy acercando Y a ver si... ¡Eh, qué, qué! ¡Me ha tirado de un tiro! ¿Lo has matado? Voy, 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 ya lo maté, ya lo maté Vale, bien, 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 pues sálvame, sálvame ¡Eh, no, no! ¡Eh, hay otro ahí, eh! ¡Hay otro ahí! Bueno, da igual, curame, ya que estás No, 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 ya lo maté, ya lo maté Te prometo que sigue, están los dos vivos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero, pero! Vale ¡Cúrame, que me muero! ¡Me muero! ¡Mis piernas! ¡Ahí está! ¡Corre! ¿Cuánta jorita había ahí, tío? Los estoy observando Pues yo no quiero saber nada de ellos, eh Me voy a curar aquí tranquilo Y ahora vamos Ahí hay dos, eh, porque se han resucitado y todo Ok, lo volvé a bajar, lo volvé a bajar, pero quiero tirarlo ¡Ah! Venga, ya le pillé por sorpresa Yo soy los refuerzos de cuerpo a cuerpo Vale ¡Hola! ¡Aló, policía! Están muertos Son dos, son dos, son dos, lo ruidió Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé He tirado uno, he tirado uno Vale, el otro está aquí campeando ¿Qué hace? ¿Qué hace campeando de espaldas, por favor? ¡Oh! ¡Me ha tocado la grosa! Esto, para el que no lo sepa, chicos Es una ventaja que tengo Que es que el primero que mato Aparece con loot extra Y suele estar bastante cheto Y la grosa es la mejor arma del juego, creo Así que... ¡Uh! Vamos a petarlo Que ya quedan 14 personas ¿Qué le he hecho? Si no me ha visto a nadie No hay nadie Ya vamos a petarlo Yo no me quejo O sea, si el destino quiere que gane Porque no encontramos a nadie Pues ganemos Es lo que yo quería, ¿no? Hemos dicho una partida de a ganar Somos lo mejor Aquí no hay nada que me sirva a mí ¡Oh! Esenciador Chaleco Ah, no Curre adentro, curre adentro Va a bombardear, ¿eh? Ah, no Quedan 9 personas ¿Eh? ¿Ya son 9? ¡Uh! Esta partida nos la están regalando, ¿eh? Mira, ¿puede ser loot? Eh... No sé Me parece jugárnosla mucho Está muy expuesto, ¿no crees? Mira, no hay nadie, no hay nadie ¿Seguro que no hay nadie? No, 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 no Es que esto es como una maldita bengala O sea, ahora mismo Seguro que los 9 jugadores que quedan Están viendo este maldito loot Y os están apuntando Yo vigilo Venga, va, va Eh... No sé si hay algo que no sirva Corre... Uh, chaleco nivel 4 Vale, esto está bien No merecí la pena ¡Eh! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, estoy detrás del loot Y de aquí no me muevo ¿Tú estás bien? Son dos, son dos, son dos ¡Pero qué haces ahí! ¡Vente a la casa, desgraciado! ¡No! ¡Inútil! Pero estoy corriendo Mike, ayuda, ayuda Que no puede ir Que no te voy a matar a este Ya voy, ya voy Tengo, que tengo Mike, Mike ¡Muerte! Vale, ya estoy, ya está Voy, voy a ayudarte, voy a ayudarte Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo ¡Ahí! ¡Nooo! ¡Murió entre mis brazos! ¡Nooo! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Pero te he dicho que vengas a por mí Pero que a ese tío lo he matao ¿No eran dos, por cierto? Sí, eran dos Ahí está el otro, ahí está el otro ¿Cómo que ahí está el otro? Venga, venga Venga, venga Esta es mi venganza Tú no entras Por Francesco que no entras Y tú tampoco No le entras a la zona ¡Qué leches! No se suponía que este juego tenía autoapuntado ¡Ahí está, dale! ¡Está bien, no te escapas, desgraciado! ¡Por Francesco! ¡Uy! ¡Qué pillo! ¡Cuírate, cuírate! ¡No, no, 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 no! ¡Que va a resucitar su equipo! ¡Ahora está! ¡Uy, sí! ¡Ah! ¡Tengo miedo, tengo mucho miedo! ¡No puedes perder! ¡No puedes perder! ¡No puedes perder! ¡Tengo mucho miedo ahora mismo, eh! ¡Tengo mucho, mucho, mucho miedo! ¡Mucho miedo, mucho miedo! ¡Que me te suena! ¡Que me te suena! Concentración al máximo Voy bien equipado y todo eso ¡Halo por mí! ¡Por ti, por ti! ¡La gano por ti! ¿Cuántos quedan? ¡Quedan, queda mucha gente todavía! ¿Eh? Quedan cinco, quedan cinco ¿Pero por qué queda tanta gente? ¡Uy, tú me metes en la casa, en la casa! ¡Uy, sí, sí! Esta casa está dentro del muro, está dentro del muro Esta casa es mía ¡Ojo! Que puede haber alguien ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Atras, atrás, atrás, atrás! ¿Qué haces ese hombre ahí? ¿Ves ese tonto? ¡Le va a pillar el muro! ¿Qué haces disparándome? ¡No ves que vas a morir, hijo mío! ¡No lo ves, no lo ves, no lo ves! ¡No, me mata, me mata, me mata! ¡Uf, uf! ¡Cuírate, cuírate, cuírate, cuírate! Sí, sí, si los de aquí ya no me piensas a asomar más ¡Vamos! A él le va a pillar el muro, ¿no? Está afuera Sí, 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 lo pilla, le pilla Pues ya está Aquí me quedo campeando tranquilo ¡Hasta que salga, hasta que salga! Sí, sí, ya salga ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pues mira! ¡Esto por listopan! ¡Te la llevaste puesta! ¡Y ahora a este lado de la casa que está dentro de la zona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me veo, me veo, me veo! ¡Tengo, tengo silenciado, tengo silenciado, hay que prestar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Quedan cuatro! ¡Ostras! ¡Se viene nuestro final alternativo en el cual ganamos! ¡Son tuyos, son tuyosos! ¿En serio? ¿Me vas a dejar matar a todos los que quedan? ¿A top B? ¡No, no, no, dilo, dilo, dilo! ¡Di, Mike, te voy a dejar matar a los cuatro que quedan! ¡Incluido el barrilcito! ¡Ya, primero por este, primero por este, primero por este! ¡Que no se puede defender! ¡Oye! ¡Por ahí! ¡Una kill pal Mike! Y... Ahora... A ver dónde se ha metido el del barrilcito ¿Se ha metido entre los estos? ¡Sí! ¡Claro que está entre los contenedores! Creo que ha dejado el barril porque está aquí... ¡Ah, no! ¡Le veo, le veo! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Cuidate el lanzapopas! ¡Dos kills pal Mike! ¿No dijo esto que me ibas a dejar todas las que quedaban? ¿De quién necesitabas ayuda, Mike? ¡No necesitaba ayuda! A ver... Esta vez, por favor, cuando veamos a los dos que quedan... ¡Que están delante! ¡Oh, mira! ¡Sí, sí, lo sé, lo sé! ¡Pero déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Que voy a ganar sin kills! ¡Déjame! ¡Corre! ¡No hay perros! ¡No hay sois míos! ¡Clubes! ¡Clubes! ¡Son tuyos! ¡No, no, no! ¡Tengo una estrategia mucho mejor! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a equipar aquí las granadas! ¡Y mira! ¡Así es como ganamos las partidas! ¡En serio, tío! ¡Da igual! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Este ya no vuelve a subir! ¡Fin de trayecto, chaval! ¡Se te acabó la partida! ¡Game over! ¡Nos queda uno! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Venga! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Uuuu! ¡La victoria que tuvimos antes! ¡Pues ahora sí que sí! ¡Nos esperamos con este final alternativo en el cual ganamos la partida épicamente! ¡Uuuu! ¡Nos esperamos con este final alternativo en el cual ganamos la partida épicamente! ¡Un más y mejor! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 guau